Tenemos aquí el alistado que acabamos de pescar y ya le hemos limpiado la tripa, necesitamos 2 dientes de ajo, como 6 o 7 cebollas pequeñas, aceite, pimienta en grano, sal, una hoja de laurel y una copa de manzanilla. Cortadas las cebollas en juliana, las ponemos a sacreir un ratito junto con 2 dientes de ajo, un poquito más caras, hasta que se pochen y se limpia el alistado de espinas, como se ve en la imagen que está haciendo. Tiene mucha disminución, pero después se le pasan los dedos para quitarle el resto. Ya está dorada la cebolla, entonces le echamos los granos de pimienta, le echamos sal, le echamos un poquito de agua, le echamos el laurel, la manzanilla y un poquito de agua. Le echamos un poquito de agua y se puesta. Un poquito de agua y se puesta. Un poquito de agua. Bonito encebollado o alistado encebollado. Un poquito de agua. 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 Gracias.